¿Te puedes fiar de lo que ven tus ojos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vida en un Minuto, una sección semi-autónoma del proyecto REF 5504. ¿Conoces el servicio? Lo que ves es lo que es. Imagínate que vas a comprar un regalo para tu abuelo. Lo compras, lo pagas, el vendedor lo mete en una bolsa, pero al darte la bolsa, está vacía. O que has contratado a un albañil para hacerte un muro, y no lo ha hecho. O que has confiado en un político para que no te tome el pelo, y sí lo ha hecho. Seguro que te sueltan, es que la caja tiene un agujero negro dentro y... Es que los ladrillos se me han revelado y... Es que la situación socioeconómica actual es muy tal y... Y por mucho que intentas aceptar las mentiras que te están contando, no puedes. No, no puedes. Mira que hay gente que tiene la capacidad para aceptarlas, pero tú, por algún problema personal tuyo, no puedes y no paras de darle vueltas al tema. Es que quizá los ladrillos se han revelado por la situación socioeconómica que viven en el agujero negro. Aunque me parece que todo esto es una trola, o no, o sí, porque iban a mentirme. Te repito, conoces el servicio, lo que ves es lo que es. Gracias a él podrás aceptar que te están intentando tomar el pelo. Sí, sin problema. Ya no pensarás, quizá sea muy injusto con el tipo de la tienda, o con el albañil, o con el pobre político. No, nada de eso, porque si contratas este servicio sabrás que lo que ves es lo que es, y punto pelota. Y hasta aquí este capítulo de Mi Vida en un Minuto, una sección semiautónoma del proyecto REF 5504. Si quieres, le puedes dar a me gusta, suscribirte a mis redes sin peces, o compartir este capítulo con el grupo de humanos o robots que prefieras. ¡Hasta la próxima semana! REF 5504, gran empresa, mejores clientes. Y menos mal que no he dicho la palabra ontología en todo el capítulo.